Gustavo, si es posible, con Gustavo Roberano, entrenador del torneo de ascenso con Alfonso Ugarte, histórico de balón de Puno. En toda la historia del fútbol pureño, Alfonso Ugarte, Copa Libertadores, 1976, cero, Deportivo Garcilaso, cero, Anuchi. Para la página de Algaroli, de Justo para el Mundo, Gustavo Tefoque, tu comentario, tu sentimiento de este Deportivo Garcilaso, cero, Manuchi cero, buena noche. ¿Cómo andás, Leiter? Un gusto hablar contigo. Este, nada, un partido peleado, este, tuvo su chance Deportivo Garcilaso, no la pudo concretar, y terminó un poquito mejor, este, Manuchi se acomodó un poco más en los últimos minutos, pero, tiene todo Garcilaso, ¿no? Tiene todo acá en local, este, creemos que el segundo tiempo va a ser presión y, y que, bueno, este, si se da un partido normal, debería ganarlo, ¿no? Pero los partidos son todos complicados, y Manuchi también tiene buen equipo también, ¿no? Tiene que perder contra Cusco Fútbol Club por goleada, regresó a Trujillo, ha vuelto a Cusco, está sacando un buen empate, como lo dices, pero a todo esto conoces el fútbol cusqueño, no es un mito a la altura, pero, como que no está influyendo mucho en este primer tiempo, sin embargo, el peso mismo del partido puede, como, guiarle la balanza a favor del conjunto local siempre, ¿no? Los partidos son de 90 minutos, no de 45, vos podés tener un buen primer tiempo y después del segundo tiempo te caes, y bueno, cuando vos juegas de local tenés que tener paciencia, sabiendo que son 90 minutos y que cuanto más corre el tiempo, más posibilidades te podés tener de ganarlo, así que Garcilaso tenés que tener paciencia hasta el segundo tiempo y seguir presionando como lo está haciendo, creo que lo está haciendo muy bien, con la salvedad de que en algunos momentos se descubrió atrás y tuvo también sus chances Manuchi, pero yo creo que si presiona el segundo tiempo va a tener la chance de poder concretar, ¿no? Gustavo Ruberano, señores, al término de este primer tiempo, Deportivo Garcilaso cero, Manuchi también cero. ¿Cómo está el Alfonso Ugarte? ¿Cuánto tiempo está trabajando? Creo que un poquito más o menos de un mes, sin embargo, te saludé temprano, y estás agarrando un equipo histórico de fútbol peruano, con participación incluso internacional, un Alfonso Ugarte de Puno. ¿Cuánto tiempo, Gustavo, con el Alfonso Ugarte? ¿Por qué trabaja Alfonso Ugarte en Cusco? ¿Trabajó también en Lima? ¿Qué me cuentas de este momento tuyo en la dirección técnica Puneyes? Sí, tenemos un poco más de un mes trabajando. Estamos aquí en Cusco porque, como todos saben, no se puede entrar en Puno todavía. La idea era trabajar en Puno, pero bueno, realmente no se puede todavía. Y debido a la altura de Cusco y a la cercanía de los directivos que son de aquí, se dio la posibilidad de poder estar trabajando acá. Entonces, esperemos terminar, cerrar una buena preparación y iniciar bien el torneo. El torneo va a ser duro, duro, muy duro, porque todos los equipos saben que tienen grandes chances de poder ascender. Son dos equipos que van a ascender, pero nosotros confiamos plenamente en lo que venimos haciendo. Hay un lindo grupo y, bueno, esperemos que en el torneo se pueda ver eso, ¿no? ¿Quiénes integran el cuerpo técnico de Gustavo Roberano? Me parece que estás con el asistente. Cuéntame, Gustavo, ¿quiénes integran el cuerpo técnico 2023 de Alfonso Ugarte? Sí, bueno, estoy con el preparador físico, que es Rolfo González, es uruguayo, el asistente técnico es Jimmy Flores y Ángel Delgado, el preparador de arquero. Ese es el cuerpo técnico y, bueno, la verdad que hemos hecho un buen comando técnico, de buenas personas, trabajadores, y eso es lo que nos interesa. Así que esperemos que todo eso se pueda aplamar en el torneo. Bueno, sabemos muy bien que muchas veces puedes tener buenos jugadores y todo, y en el torneo no se lo ven, pero yo confío plenamente porque hay buenas personas, estamos trabajando bien, muy bien estamos trabajando, el equipo poco a poco va tomando forma y eso es lo que nos tiene tranquilos, ¿no? Correcto, Gustavo, no pudiste dar la vuelta olímpica con Chincheno 2018, pero igual creo que Cusco te recibe bien, demostraste un trabajo que termine en Lima, que finalmente no se logró el objetivo de Chincheno, hoy Cusco te tiene nuevamente, pasadita con el Afonso Garte de Puno y una inversión cusqueña ahí, sin embargo, después de tiempo que vuelves a Cusco, porque no te veo hace rato, desde 2019, Gustavo Roberano en esta transmisión del Edgaroli de Cusco para el mundo. Sí, bueno, después en 2018 tuve la posibilidad de venir a jugar acá en 2019, con Alianza Atlético, pero no había estado ahora pernoctando acá en Cusco, ¿no? Sí, grande recuerdo del Cusco, creo que en 2018, si bien no se logró el objetivo, pero creo que hicimos una gran campaña, una lástima que no hayamos logrado ese objetivo, porque hasta ahora no estamos sufriendo ese no ascenso, pero bueno, el fútbol está de revanchas, hoy tenemos esta posibilidad, la vamos a tratar de aprovechar, estamos trabajando duramente para que se pueda lograr esto, y confiamos plenamente en el trabajo, así que Dios mediante, esperemos que se pueda dar esta posibilidad y poder llevar a Alfonso Garte, como decís vos, un equipo histórico de Puno, que vuelva a la primera división, ¿no? Correcto, gracias Gustavo, ahí tengo Chifleiter para el deleite de tu paladar, usted siempre estuvo deleitándose con Chifleiter, un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga al fútbol mundial, buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Leiter, un gusto hablar contigo y también mandarle un saludo a tu tierra, a Talara, ¿no? Que vos sabés bien que yo siempre te quiso para Torino, y nunca se concretó, ¿eh? Nunca se pudo dar, bueno, vamos a ver el futuro, ¿qué puede pasar, no? Porque es una tierra que yo quiero mucho, vos sabés que yo en el norte quiero mucho a Suyana, la trabajé mucho tiempo, y el Torino a Talara me parece que es un equipo histórico también, y que merece estar en algún momento en la primera división, yo creo que el pueblo lo merece, ojalá que se le pueda dar en algún momento, y nada, como siempre las órdenes, con Chifleiter, Leiter, hacer de lo mejor y cualquier cosa toma las órdenes. Gracias. Gustavo Roberano, en esa posición, para Leigaroli.